Buenas tardes a todos, como acaba de señalar el jefe de la Policía de la Provincia, ha noticiado este Ministerio Público Fiscal, que tras de la noche, este hecho de sangre, automáticamente nos trasladamos con el Dr. Pizarro, que es el fiscal de turno, ayudantes fiscales, la Brigada de Delitos Especiales, Brigada Policial de Delitos Especiales, al Departamento de Valle Fertil, y tal como acaba de señalar, estamos ante un hecho de extremada gravedad, como ha sido puesto conocimiento por parte del PARTE que ha brindado el Ministerio Público Fiscal a la prensa en el día de la fecha. Tenemos una persona, voy a decirlo, que tenemos probado en esta instancia, y que va a ser esbozado con detalle oportunamente en la audiencia de formalización, que es un funcionario policial presuntamente responsable de autor de los disparos. Tenemos probado que ha habido solamente disparos por parte del funcionario policial, es decir, no está probado que haya habido disparos por parte de la persona fallecida, no está probado ni acreditado que el camionero, la persona fallecida, llevase o tuviese droga en el camión, y sí está probado que hubo una persecución, tal como acaba de señalar el señor presidente de la policía, desde la misma ciudad de Valle Fertil, y se trasladó cerca de 20 kilómetros hacia el sur. Podemos señalar, como se ha señalado en el parte del Ministerio Público Fiscal, que el camión tiene aproximadamente 16 impactos de bala, están secuestradas las armas de los tres funcionarios que iban en el móvil policial, porque se ha utilizado más de una arma al momento de los hechos, pero vuelvo a decir que es una sola persona la vinculada quien ejecuta los disparos. Se está trabajando con la gente del laboratorio forense, ha ido criminalística al lugar, se ha hecho un operativo toda la noche, hemos llegado a esos escasos minutos a la ciudad, y estamos en la producción de toda esta prueba que acabo de señalar en un hecho, y reitero, y haciendo abuso de las palabras del señor presidente de la policía, de la provincia, es totalmente inusitado por la gravedad que se ha visto en el mismo. Es lo que le podemos señalar, esto va a implicar lógicamente un pedido de formalización y una imputación, por un delito extremamente grave. ¿Cuál es la situación judicial actualmente del principal sospechoso y de quienes lo acompañan en el móvil? El principal sospechoso, por supuesto, está detenido, en esa calidad va a ser imputado en la audiencia de formalización, las otras personas inicialmente fueron arrestadas, pero no tienen vinculación más que testigos presenciales de este hecho. Por una cuestión de procedimientos, se les ha arrestado, se les ha practicado a radio electrónico, que eso está todo en producción probatoria, pero esa es la situación que puedo señalar en cuanto a esto funciona a policía. ¿En qué casos se les ha indicado que la fuerza utilice o abra el fuego? ¿La policía de la provincia abra fuego? ¿En qué tipo de situaciones? ¿Cuál sería dentro del reglamento las situaciones por las cuales está previsto? Es una verdadera respuesta muy larga, por supuesto, podría ser de manera muy resumida, en un contexto de un hecho actual, inminente, donde hay utilización de un arma de fuego por parte de quien fuera responsable del hecho delictivo, o si tuviese constancia el funcionario policial de que se está cometiendo un hecho delictivo hacia personas de gravedad. En este caso, ya señalado el jefe de la policía, tenemos un inicio de una contravención. Sí hay una orden de la autoridad policial de alto, de detención, y que es lo que se genera con la fuga y persecución. Pero, estamos hablando de 20 kilómetros que duró esa persecución, y que solamente hay disparos por parte de un solo funcionario policial hacia el camión. De estos 16 disparos, doctor, ¿cuántos impactan en el camión y cuánta la humanidad de la persona que lo conducía? Vuelvo a decir, se han contado 16 impactos en el camión, que eso incluye la parte de atrás, el costado y el frente. El cuerpo inicialmente tendría 5 disparos, pero eso es lo que se observa prima facie en el lugar, y lo determinará con precisión luego la autopsia, puesto que algunos disparos en la interpretación pueden ser de ingreso y salida, y en realidad ser menos. Pero, es lo que se apreciaba en el momento. ¿En cuanto a la víctima, que se sabe, ¿está acompañado con otras personas en Valle Fértil? Es de la provincia de La Rioja, de la localidad de Chepes. Había estado unos días en Valle Fértil, y con amigos, pero en el momento del hecho, viajaba solo. ¡Gracias!